Que onda amigos, hoy renovamos un nuevo look Quedate para ver el resultado Y no te olvides de suscribirte Buenas, buenas muchachos Bienvenido, muchas gracias por aceptar mi invitación y por venir Gracias por el espacio, vamos a hacer un cortecito ¿Está un poco timido? No, tranqui, estoy medio acostumbrado a las cámaras ya Bueno, para divertir no estaría bueno un día jugar contra las U21 Vamos a armar un partito Por plata, todo No, no, ya mucho Bienvenido, hermano, bienvenido, te hiciste un viajecito, eh Si, amigo ¿De dónde sos, Franco? Del Anuso Este ¿Hace cuánto le estás metiendo con el fútbol? Y yo hace 7, 8 años más o menos que me dedico a jugar la pelota Sí, jugué toda mi vida, pero con la U21 ¿En club tipo de 11? Sí, jugué en Huracán, de los 9 hasta los 17 Después me fui a Atlanta, llegué hasta Reserva Entrené con Primera, todo Y bueno, no sé, me dio el sueño de poder llegar Y después me puse a laburar dos años Y ahí después empecé a jugar con la U21 Y ahí ya quedé ¿Cuándo empezaste a jugar con la U21, tenías tu laburo aparte? Laburaba y jugaba Hasta que llegó un límite que era Llegaba a jugar a las 4, 5 de la mañana Y ahí me iba a laburar Y en el laburo como que no ganaba nada Y era, ganaba más jugando que trabajando Entonces dije, me voy a dedicar más a jugar a la pelota que a trabajar Disfrutamos, aparte de que uno vive lo que le gusta, es un trabajo ¿Cuánto sale un corte? ¿Te cortáis por el barrio? Sí, está 4.000 4.000 ¿Acá? Acá está 40 Bueno, nos vemos Hacemos un corte de 3.000 ¿Una hora se juega? 20 y 20 Ah, pero esos 20 y 20 son... Se hacen eternos Nada de reloj parado, nada 20 y 20 y se va la pelota afuera Nada de parar el reloj Puede ser 22, 23 minutos No hay adición, nada, depende Si está de visitante, se juega 25 Pero bueno, ¿ustedes llegan momentos que lo cortan o...? No, eso es manejar el referee A salvo que otra gente esté controlando Y de ahí, dale, dale ¿Qué pasó? Yo no banco la... Yo soy full cabona, amigo No lo voy a decir O sea, yo no bancaría la presión ni en pedo De jugar con toda la gente ahí Que aparte te debe decir Franco, hijo de puta Te deben reputear, ¿no? Sí, sí, ahí de todo Después sí, está todo bien Pero te deben cagar a puta Sí, nada, ahí de todo Los de afuera a veces te... Estás jugando y los de afuera mismo Te agarran la ropa como para que no corra Te meten la traba, ahí de todo Me iba mano a mano con el arquero Y vino uno y me agarró De la tribuna Y casi le digo De 500 No, no lo contraron No sé ni quién es Es que, amigos, la gente de afuera también tipo... Juega Sí, sí, obvio Entonces yo también Es parte del partido Es parte del partido Soy uno más, soy un defensor más ¿Cuánto fue lo máximo que jugaron en un día? Tipo, ¿cuántos partidos jugaron en un día? Y hemos jugado 4, 5 partidos en un día Arrancamos a ponerle a las 2 de la tarde Y terminamos a las 11 de la noche Ponerle a las 2 De 2 a 3 uno De 4 a 5 el otro De 6 a 7 Todo cerquita Y nos fuimos recorriendo barrios Bueno, manejábamos en coche con otros amigos Sí, sí, sí Amigos, al llegar bien a los... Vos son unos pares, hacen cambios Y bueno, te estoy hablando hace 4 años atrás 3 años Hoy en día te juego 3 ¿Cuántos bancarías? Y hace menos de un mes jugué 3 partidos ¿Y? En un viernes Perdimos el primero y los otros 2 ganamos Pero sí, después el sábado por ahí te cuesta Muchachos, yo jugué un partido el domingo Eran 30 y 30 contra Pibito 17 Corte Sparring No me levanté hasta el miércoles No me levanté hasta el miércoles, muchachos Nosotros estamos acostumbrados Nos dedicamos solamente a jugar a pelota ¿Cómo es un día normal de franquito? Depende Un sábado Mi día empieza al revés Claro, vos vivís al revés Yo vivo al revés Un sábado Si los viernes, mirá, hoy jugamos Ponele, capaz que salimos a disfrutar Compartir algo con los pibes O sea, terminás de jugar los 2 partidos Hoy viernes Y te dan ganas de salir No vamos Desde la noche no tengo sueño Dijo Hoy estoy soltero, ponele, ¿no? Sí Capaz que me quedo hasta las 10, 11 de la mañana Ah, le metés gira de Aster del Aster Claro Y después llego a mi casa Me duermo hasta las 7, 8 Me levanto, como algo A las 9 Y de ahí ya otra vez nos vamos a jugar Y después se repite lo mismo que el viernes Ya el domingo descansamos Domingo y lunes y martes Me dijeron que Claro, el domingo no se juega El domingo ya no se juega Cada uno disfruta con su familia Descansa Es que, boludo, o sea, vos estás solo Pero los chicos deben tener su familia Claro, no Yo también tengo mi familia Tengo mi hijo La mamá de mi hijo Que capaz que los domingos salimos a pasear Claro, sí, sí, sí Por más que estemos separados Hacemos vida de... Claro, está bien Pero, digo, hay que bancar el ritmo de ese amigo De jugar dos partidos Y después salir Y venir Sí, 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 sí Cansa, cansa Quiero que me inviten a jugar un partido, muchachos Porque escuchen una cosa Miren el regalo que me trajo Franquito No es regalo, es... Bueno, miren Lo que trajo Franquito Ahora te vamos a pasar presupuesto El corte está 7 Lo vendemos 20 Ahora hacemos la diferencia Voy a vender un humo, amigo Los miércoles Los voy a cagar a bailar ¿Ustedes escucharon? Ahora me tenés que dar plata arriba Porque el corte está más barato Que el conjunto Ahí ya tenemos un K Uy, amigo No tenemos K un beso Pero vamos a pagar la cámara Sí, Franquito ¿Te metieron alguna vez una patada Que te dejaron una semanita o dos? No, no solo patadas Sino una semana o dos Pero ponerle el del día, ¿entendés? Ah, del día No es que una lesión grave Pero, tipo, que vos digas ¿Fue mala leche, tipo? ¿O porque salió? Y hay, hay, hay Hay mala leche y tampoco hay En el día se respeta mucho ¿Viste el jugo potrero? Hay mucho código Y en vez, no sé Nosotros antes de empezar el partido Con los rivales Decimos que en vez de pegar una patada atrás Que te empujen o te agarren Claro Para no, para no lastimarnos Es como que ya te apuestas arriba, digamos Algunos la respetan y otros no Y otros no Y otros de bronca Por ahí nosotros tocamos la pelota Y se enojan Y te meten una patada mala leche Y ya está Es que imagínate estar jugando un partido Como lo que juegan ustedes Ustedes te hacen un caño O sea, toda la gente ahí Que encima la pisáis Sí, pero no es que hacemos caño Como para humillarlos No, no, no Porque es para salir de la jugada Es que se entiende Pero, pero igual, amigo No estoy calentada Para mí Explicále a Facu Cómo hace el sistema De la gente que pone en plan Claro, ponéle Yo jugamos un millón y medio Eso quiero saber Y a todos se le saca la mitad Claro Y yo tipo arreglo con vos Vamos a jugar con un palo y medio Claro Y nosotros tenemos nuestra gente Que apuesta Sí Ponéle Seba apuesta 50 mil Él nos da los 50 mil Se le ganamos Se le devuelven los 50 mil Y aparte gana la mitad 25 mil ¿Entendés? Mismo yo Yo apuesto 100 mil Me agarro los 100 mil que aposté Y de ganancia me queda 50 Porque el otro 50 queda Para repartirlo con el equipo ¿Entendés? O sea, todo tiene la posibilidad De poner Él apuesta 50 Sí Y se lleva 75 Claro Por su 50 Más su 25 de ganancia ¿Entendés? Pero eso lo apuesta con otro No, no, adentro del partido Contra vos Seguramente contra vos Si afuera hay plata Eso gana limpio Al salvo que él quiera dejar algo Ponerle el jugo 50 mil adentro Y 100 mil afuera Y eso 100 mil afuera Lo agarra limpio Si él quiere deja algo para el equipo Pero mayormente la gente No deja ¿Entendés? No deja ¿Ves que nosotros nos matamos ahí? Que todo Y no, se la lleva Se la lleva Y después ya lo vemos Y ha pasado Yo creo que ha pasado No sé En los principios De que gente que apostaba afuera Antes de que termine el partido Se tomó al palo Sí, ha pasado Porque si son tantos Yo lo agarro Quedate en camino Por ahí te llevo a vos Vamos, Fago Y tenemos que apostar hoy Te llevo a vos Que es la primera vez que apostás Y vos Ponele, ¿no? De boludo como que no sabés Le da la plata a uno Che, te juego 50 lucas Y se la das a uno de ellos Y vos no lo conocés Y por ahí antes de terminar el partido Nosotros le estamos ganando Y el chabón se va Y chau Gana Ahora estamos un poco más precavidos Porque la gente que va con nosotros Siempre lo mismo Somos 20, 30 Se vamos a un barrio lejos Claro Vos querés apostar Dame la plata Yo no tengo tal Yo estoy adentro Estoy con los chicos Algunos se enojan No, ¿cómo te vas a dar la plata vos? ¿Y cómo te vamos a dar nosotros vos? Y nosotros vamos a te conocer Nosotros no nos vamos a ir a ningún lado Si somos visitantes Claro Vos sos el que está acá de local ¿Entendés? Vos tenés que dar Para darnos la seguridad Claro Nosotros qué seguridad tenemos con vos Si no te conocemos Cuando van de visitante Va el equipo Y yo creo que tienen que llevar Sí, siempre va la gente Porque la gente Tenemos que nos sigue Tenemos un grupo de WhatsApp Que che, miren que hoy jugamos acá Y acá, listo ¿A qué hora salimos? Y nosotros nos juntamos todos Y salimos Y antes de entrar a la cancha Nos juntamos todos en la esquina Somos 30, 40 Y entramos Todos juntos Mayormente somos 30 Porque ellos son 7, 8 Y vienen cada uno Y con dos amigos Los esponsos son como 10 Más o menos Y vienen con su familia Y siempre somos Claro Es familiero Hay uno que va con su mujer Con sus hijos Entendés La gente que nos sigue ¿No? Los jugadores La gente que nos sigue Siempre vamos mayormente solo Y hay gente que se hace hincha ¿Entendés? Sí, sí, sí De familia ¿Hay alguno que se haya tatuado La Sub-21? Sí, tenemos un chabón Que le dicen el barra Y tiene tatuado acá atrás La Sub-21 Ahí vamos a ver si buscamos la foto Tranquito ¿Vos crees que sos el mejor jugador Del potrero? Y para mí sí Hay de todo Hay de todo Hay jugadores que juegan bien Que están entrenados Yo no me entreno Hay jugadores que entrenan Y son mejores Por ejemplo Brizuela Y Brizuela sí Hoy en día Entrena Y juega Es una máquina Para mí yo siempre le dije Para mí Hoy fue el mejor ¿Entendés? También tenemos uno Que se llama Leo Alderete Que juega en otro equipo Y lo trajimos a jugar para nosotros Que hoy está jugando afuera Que es un fuera de serie ¿Entendés? Que sí Ahora está jugando a enfusar afuera Y vuelve Ponele se fue a Arabia Saudita ¿No era que se había ido? Y después Se vino Ahora está en Venezuela Y se juega a Venezuela Sí, Frankito ¿Y jugarías un partido tipo Para romper las bolas? Yo los sábados juego en mi barrio Todos los sábados Un campeonato por puntos Cancha de 10 Sintético ¿Por puntos? Por puntos Sí, son 14 fechas Y ahí no ¿Y ahí juega la sub-21? No, no, no Juego con el barrio Se llamó también el equipo Ahí juego gratis Cada vez no pierda No pasa nada ¿Entendés? No, pero tío Si yo te invito a jugar un partito Para joder Con Marquito ¿Jugarías? Sí, si no juegas la sub-21 Sí Claro Nosotros jugamos la sub-21 Claro Sí, claro No, es que Si me invitan a jugar en el barrio Por 5 lucas Y 10 lucas No voy porque es una carnicería ¿Entendés? Me van a agarrar Me van a Me van a querer lastimar Yo voy a perder la U Pero por eso me cuido Prefiero jugar con la sub-21 Nosotros tenemos un código Que todos los jugadores de la sub-21 Que juegan para la sub-21 Y se lesionan Cobran igual ¿Entendés? Ah, está bien Onda, la sub-21 tiene RT Si vos te lastimás con otro Lo lamentas Pero bueno Tampoco No le vamos a dar Porque se haya lastimado con otro ¿Entendés? Es muy buena esa Que la sub-21 tenga RT Por ahí vos Jugamos y te lastimás ¿Por qué bancar al compañero? Claro Y mañana Vos estás lesionado mañana O estás resfriado Y mañana vas Y te quedás con nosotros Y yo hago 10 goles Y vos no jugás Vos te llevás lo mismo Que me llevo yo No importa Capaz que el día de mañana A mí me va a pasar lo mismo ¿Entendés? También de compañerismo ¿Cómo salió de juntarse? Tipo Jugaban todos los días lo mismo Y de un día para el otro Pintó ¿Cómo fue? Son todos del barrio Los principios Somos todos de zona sur Digamos, mayormente Está el arquero El team Es de la L de Lanzone Sería allá Zona oeste Creo que es San Martín Y después está Tutu San Martín es zona norte Me parece Zona norte Después está Tutu Que también es ahí Cerca del barrio de él Después está Alan El otro arquero Que es de la Ferrere Después está Leca Que es de Caraza Zona sur Caño también Ahí de Bunge Después tú y yo Que también son de zona sur Somos todos Bueno, pero hace rato Que jugamos juntos Hace 4 o 5 años ya que Y un día salió De ponerse de la sub-21 Y ya no está Está quedando el corte Parece que vale la pena ¿Cuánto era? 7 7K 8 horas Puto aumentar Vamos a callar Porque cada vez que hablamos Sale más caro Cuando hacen goles Tipo Viste Yo veo los videos Que hacen goles Y pum Entra toda la gente A la cancha Ahí se pierde Ahí se pica Igual ahí nosotros El referee para el reloj Para el reloj A salvo que vayan perdiendo Si van ganando Lo dejan correr Olvidate Esa es fija ¿Te gustas amigo? Ya me cortaste Otra cosa no se puede hacer ¿Eh? De día el corte De día La verdad Bueno Frankuito ¿Qué te pareció el corte? ¿Qué te pareció el stream? ¿Cómo la pasaste? Contale un poquito El stream de día amigo La verdad El corte Viviendo el corte Corta una mierda Ahora me voy a arreglar en casa Un barbero De matizador me voy a poner ¿Eh? ¿Puedo poner algo? Un ratito Te pongo tipo Cuando terminamos Tengo que clavar Igual ponelo Tranqui Mientras no vayas la cuenta Ahí dejamos el CBU Para poder pagar el corte Que vinimos sin plata La gente O sea Frankuito se pico Y le quiere decir algo Ahora vamos a hacer Hoy no Pero dentro del otro ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos hacer? El otro mes Vamos a sortear Conjunto la SU-21 10 remeras 10 musculosos Y 10 llores Así como lo que me diste a mí Así exactamente Vamos a sortear 5 azules Y 5 blancos Para la gente Es porque vinimos así Sobre Salió sobre la marcha Pero tipo la gente Que esté en el chat Va a poder ganar Nosotros anotamos un numerito En un papel Y cada gente va a poner El número ahí Y sin trampa Eh Frankuito Amigo Muchas gracias Muchas gracias por venir Diego La invitación Muchas gracias Así que la próxima Este es un contenido espontáneo Es mostrarle a la gente Cómo atienden Cortar unas anécdotas La verdad que amigo Alta persona Me encantó conocerte Muchas gracias amigo Igualmente Quiero decirte de fuera de juego No porque estás acá Que te faneo banda Veo mucho fútbol Y nada Me gusta el buen fútbol Y ustedes tienen el verdadero Así que nada Buen fin de semana Cuídense Los quiero mucho Y Feliz Navidad Chau Y Chau.